¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Justin! ¡Tírate! ¡Tírate por ahí! ¡Tírate! ¡Cuidado si te caes! ¡Ya! ¡Baja! ¡Baja! ¡Mejor bájate, bájate! ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Baja! ¡Baja! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dile adiós a la cámara! ¡Dile adiós! ¡Aquí, aquí! ¡Dile adiós cámara! ¡Adiós cámara!